El Papa Francisco sopló las velitas por sus 78 años en un pastel que le reganaron algunos fieles durante la audiencia general de los miércoles presidida por el sumo pontífice ante más de 15 mil personas en la plaza de San Pedro. Bueno, muchos de ellos se animaron a participar también del multitudinario baile de tango en su honor en una milonga improvisada pero muy emotiva para el Papa. Al pasar a bordo del Papa Móvil un grupo de sacerdotes también le ofreció un mate a Jorge Bergoglio quien aceptó sonriente y en medio de las felicitaciones por su cumpleaños.